En este vídeo vamos a simular una máquina lineal en MATLAB. El primer caso que vamos a hacer es una máquina que está en vacío y vamos a simular las pérdidas de la máquina, las pérdidas por rozamiento. Entonces primero tenemos aquí parte eléctrica de mi máquina lineal, tomando el mismo ejemplo que habíamos hecho en un vídeo anterior. Una parte mecánica que se representará aquí con una fuerza de industria sobre la barra y tenemos los parámetros de entrada de estos elementos. Parámetros eléctricos como tensión y resistencia, parámetros mecánicos como la longitud de la barra y también el campo en teclas. También tenemos la fricción en este caso que son 20 N. Entonces pasemos a MATLAB y miramos cómo se resuelve esto. En esta ventana de MATLAB lo que vamos a hacer es doble clic en la pantalla y vamos a empezar a agregar todo lo que es la parte eléctrica. Agregamos la fuente, la resistencia, el solver y vamos a simscape. Vamos a agregar ese nuevo elemento aquí en Foundation Library. En Electrical hay un elemento nuevo que no hemos usado hasta el momento que se llama conversor electromecánico traslacional. Vamos a tomarlo y ese elemento es lo que va a simular o va a ser las veces de la barra que se está moviendo. Ese elemento tiene una parte eléctrica que se ve en azul, una parte mecánica que se ve en verde. Vamos a conectar toda la parte azul, la parte eléctrica, cerramos el circuito y vamos ahora a conectar la parte mecánica. Para mecánica vamos a Foundation Library, vamos a la pestaña que dice mecánica, vamos a la pestaña que dice traslacional y en traslacional vamos a sacar una fricción, un elemento de fricción traslacional. Ese elemento de fricción me sirve para dos cosas, para simular la fricción y para simular la carga que ya más adelante también la pondremos. Esa sería la parte mecánica, vamos a unirlas, me quedaría de esta manera. Abajo dice C, arriba dice R. Abajo dice C es como una carcasa, no se mueve. Arriba dice R es la parte que se mueve, como si fuera el rotor, aunque en este caso no gire sino se traslade. Es cierto, cambiamos de nombre cada uno de estos elementos para que sea fácil entenderlos y cambiamos los valores que necesitamos cambiar. Para la fricción es importante poner aquí los 20 N de fricción en dos partes. Uno en el que dice Breakaway Friction Force y en el que dice Coulomb Friction Force. Debo poner los mismos datos aquí en coeficiente de viscosidad, de fricción. Toca poner un valor muy pequeñito, bien, para que no cambie cuando cambien los parámetros de velocidad y de fuerza. Tenemos ya nuestra parte mecánica, nuestra parte eléctrica listo. Lo que voy a hacer aquí es comentar la carga porque se supone que vamos a empezar en vacío. Voy aquí a colocar la barra, voy a cambiar el tiempo de simulación. Vamos a medir la potencia, tensión y corriente en la entrada. Fíjense que colecto el amperímetro y el voltímetro y voy a colocar las mediciones también para medir potencia. Pongo los displays y pongo un elemento de producto para poder medir la potencia. Cómo tengo que hacer esto varias veces porque me interesa medir la potencia de varias partes. Lo voy a agrupar, cojo los elementos que necesito agrupar, hago clic en donde aparecen los puntos suspensivos y le digo crear subsistema. Y ya me lo agrupa todo. Si somos más organizados le ponemos nombres. Este elemento me queda así mucho más pequeño, mucho más entendible, mucho más organizado. Lo trato de simular, en este caso me dio un error. El error me está diciendo que me falta la referencia de la parte mecánica. Claro, hay una referencia en la parte eléctrica. También debería haber una referencia en la parte mecánica. Me voy a la pestaña mecánica, elementos traslacionales y saco la referencia traslacional. La ubico aquí en la parte como si fuera una tierra, una tierra mecánica. Simulo nuevamente y tengo ya unos valores de tensión, de corriente y de potencia. Ahora lo que voy a hacer es reorganizo el sistema. Y vamos, fíjense aquí, haciendo clic sobre el elemento del conversor traslacional, aparece una constante de proporcionalidad. Esa constante de proporcionalidad hace referencia a las ecuaciones que nosotros estamos viendo en teoría. Entonces vamos aquí a la presentación y vamos a recordar esta ecuación que está acá, que dice que la velocidad del sistema es igual a LV por la tensión inducida. O tensión inducida es igual a LV por velocidad. Entonces si yo espejo LV, como se ve aquí más abajito, LV me queda la tensión inducida sobre velocidad. O sea que estos son voltios sobre metro sobre segundo. Y si yo hago aquí la operación, pues es igual a voltios por segundo sobre metro. Si se fijan estas unidades, pues son similares a las unidades que me presenta en MALLAB. Voltios por segundo sobre metro. Entonces esa constante de proporcionalidad se refiere en este caso a LV. LV que tenemos acá. Como nosotros tenemos el valor de L y de B, L1 y B2, nosotros llenamos eso en nuestra simulación. Voy a devolverme la simulación. Ponemos esos valores. De 1 y 2. Aquí los tengo. De 1, 1 por 2 le puse en mi caso. 1 por 2. Listo. Y ya tengo listo esto. Lo vuelvo a simular. Y tengo estos valores de corriente. Tensión 120. Potencia 1200 W. Agreguemos más mediciones. Cojo ese sistema. Lo voy a duplicar. Y agregué estas mediciones. Estoy midiendo potencia en la resistencia. Y estoy midiendo potencia en la fuente que hace referencia a la tensión inducida. La potencia en la RA serán las pérdidas eléctricas. Y la potencia que se disipa en la fuente de tensión inducida será la potencia convertida. Reorganizamos. Ahora vamos a buscar los sensores para el lado mecánico. No recuerdo bien los nombres. Vamos a mirar aquí en Translacional Elements. Y perdón. En Mechanical y Mechanical Sensor. Aquí vamos a escoger el sensor de fuerza y el sensor de movimiento traslacional. Y los agregamos al sistema. En este de moción traslacional no me interesa la posición. Entonces por favor quítenle el chulo a la posición. Y listo. Ahora para colocar esos elementos en la simulación. El de fuerza es análogo al de la corriente. Entonces se coloca en serie. El de velocidad es análogo al de la tensión. Entonces lo coloco en paralelo con la fricción que voy a medir. Y ya nuevamente ahora agrego los elementos que me faltan para medir. Pongo para los displays. Pongo un multiplicador para mirar la potencia. Y lo que yo mida en ese punto va a ser la potencia convertida, la fuerza inducida y la velocidad. Lo reorganizamos. Fíjense que la potencia convertida la puedo calcular desde el lado eléctrico como tensión inducida por corriente. O la puedo calcular desde el lado mecánico como fuerza inducida por velocidad. Me tiene que dar lo mismo. Aquí me dio lo mismo. Y tengo aquí mis valores de fuerza y velocidad por este lado. Ahora, para calcular, recuerden que la prueba de vacío se refiere a una prueba que necesito para hallar las pérdidas rotacionales o las pérdidas por fricción. En este caso, ya que no tengo otras pérdidas. Entonces recuerden que las pérdidas por fricción es igual a la potencia convertida. Ese es el punto exacto 1150. Ya tenemos las pérdidas por fricción. O podemos usar una aproximación que es la potencia de entrada cuando estoy en vacío 1200. Si quiero exacto 1150. Si quiero aproximado 1200 tendría de potencia de rozamiento. Igual yo puedo acomodar este elemento acá. Pongo un sumador. Voy a restar. Y se supone que cuando yo estoy en vacío la potencia de salida es cero. Porque no hay nada útil. Entonces yo agrego esto que está acá. Fíjense acá. Simulo. Y cuando simula me da en este caso la potencia out igual a 1150. Entonces en este elemento donde está perrot. Lo que yo tengo que ubicar es pues o la potencia de entrada 1200. Si yo quiero ser no quiero ser tan exacto y usar la aproximación o coloco la potencia convertida. Que si quiero ser muy exacto para que me dé perfecto. Entonces si yo lleno ese dato con el que es 1150 por ejemplo. Así cuando lo corro me va a dar la potencia de salida igual a cero. Este caso que está hasta aquí hasta este momento es el caso de simulación en vacío con pérdidas o pérdidas por fricción. Regresemos a la presentación. Miremos acá. Y miremos que nos dio según lo que habíamos hecho en los cálculos. Tendríamos estos valores de. Primero miremos lo de eléctrico. 10 amperios. 115 voltios. Miremoslo en la simulación. Y en la simulación tenemos. Ah bueno no estoy viendo. Solo estoy viendo la corriente de armadura. Que son 10 amperios. Pero no estoy viendo la tensión inducida. De inducido solo veo la potencia convertida. Entonces 10 amperios. Tengo los 10 amperios en la. Aquí en lo que habíamos calculado. Y fijarse en el diagrama de potencias. Que dijimos que la potencia de entrada es igual a 1200 en el ejercicio anterior. Y vimos que nosotros podemos decir. O exacto 1150 vatios de potencia convertida. Ya que va a ser igual a las pérdidas rotacionales. O podríamos decir que aproximadamente son 120 vatios. Todo esto nos dio en el ejercicio que habíamos hecho en el video anterior. Y aquí lo que estamos comprobando con la simulación. Miremos de nuevo la simulación. Aquí estamos en el caso en vacío. Ahora agreguemos. Ya teniendo esto agreguemos aquí la carga. Fíjense aquí que la estoy poniendo. Y hagamos la carga pues. Según lo que vimos en el ejemplo anterior. Me regreso aquí a la presentación de nuevo. En el ejemplo vimos. Vimos que la carga era de 100 newtons. Y para esos 100 newtons nosotros vimos que eso era más o menos el diagrama de potencia. La velocidad, la tensión inducida, la fuerza inducida. ¿Cierto? Entonces para llegar a esos resultados. Nos devolvemos a la simulación. Y vamos a agregar a esa fricción. Esa fricción que está acá le vamos a agregar el valor de 100 newtons. Recuerden que esos 100 newtons tienen que estar en dos partes. En la primera que dice fuerza de fricción. En la última que dice fuerza de fricción de Coulomb. Recuerden que el coeficiente de fricción debe ser muy pequeño. Y listo. Ya tendría esto acá. Vamos a simular. Y tendríamos nuestro resultado. Fíjense que tengo de potencia de salida usando 1150. Estoy teniendo potencia de salida 4250. Velocía 45. ¿Cierto? Yo puedo también ajustarlo. Puedo usar la aproximación usando PROT. Igual a 1200. No 1150 sino 1200. Usando una aproximación. Y ya tendría potencia de salida 4200. Velocía 45. Potencia de salida 4200. Si regresamos de nuevo a la presentación. Tendríamos. Pérdidas 1200. Potencia de salida 4200. Tal cual como dice la simulación. Entonces todo esto que nosotros simulamos. Tenemos también la velocidad de 45 metros por segundo. Tal cual como nos dice nuestro resultado aquí en la simulación de 45 metros por segundo. Ya tenemos simulado finalmente entonces ahora nuestro máquina lineal con carga. Eso sería todo. Y espero que este video les sirva de mucha ayuda. Gracias. Gracias.